Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, tenemos un nuevo video para ustedes. Se trata del nuevo Kia Niro 2022, un modelo que fue presentado en el Salón de Movilidad de Seúl y que estará disponible a partir del próximo año, inicialmente en los mercados de Asia y Europa. Pero antes de darles todos los detalles, quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube para que no se pierdan nuestros próximos videos. Bueno, ahora sí empecemos. ¿Y qué es lo que trae de nuevo este Niro? Respecto al modelo que actualmente se comercializa en nuestra región, básicamente el diseño exterior e interior. Es prácticamente un nuevo Niro. Veamos a continuación lo que se sabe hasta el momento de esta segunda generación. Este modelo fue rediseñado desde cero y ha sido desarrollado bajo la filosofía de diseño o puestos unidos de la compañía. Se inspira en la naturaleza, el color, los materiales y el acabado para lograr un equilibrio perfecto entre un enfoque ambientalmente responsable y una perspectiva orientada al futuro. En la parte frontal observamos que la parrilla Tiger Nose se ha transformado para el Niro 2022 y ahora se extiende desde el capó hacia los guardabarros. El diseño frontal contemporáneo tiene un acabado con llamativas luces LED TRL. El exclusivo diseño de luces verticales destaca la aerodinámica y la tecnología y traza la postura amplia y estable del vehículo con sus hombros fuertes y ventanas verticales. Vale agregar que un pilar ancho en la parte trasera, mejora el flujo de aire para ayudar a la aerodinámica y se mezcla con las luces traseras en forma de boomerang. El diseño combina tratamientos superficiales simples con secciones dinámicas para enfatizar la modernidad y proporcionar otro punto de atracción para los consumidores. La aerodinámica eficiente y los materiales sostenibles se unen a través del diseño cohesivo. Esta combinación ofrece amplitud y un aspecto de SUV. Como un compromiso de Kia con la sostenibilidad y una indicación del desarrollo de futuro, el nuevo nido exhibe materiales reciclados dentro de la cabina. Los asientos son de poliuretano con fibras de hojas de eucalipto. El revestimiento del techo está hecho de papel pintado, reciclado, y se utiliza pintura sin BTX en los paneles de las puertas para minimizar el impacto en el medio ambiente y reducir los residuos. La elegante consola central es fácil de operar y cuenta con la palanca de cambios electrónica tipo dial. Se coloca en la amplia superficie negra de alto brillo para una apariencia simple. Aún no se tiene información de las autonomías que tendrán los motores del nuevo Niro. Lo cierto es que estará disponible en configuraciones hybrid, hybrid plugin y eléctrico a partir del próximo año. Vale agregar que para las versiones híbridas e híbridas enchufables se ha añadido un nuevo modo de conducción, denominado modo de propulsión en zonas verdes, y que gracias a los datos del navegador y el historial, activa el modo eléctrico cuando se circula por zonas residenciales, cerca de colegios u hospitales, pudiendo elegir también algunos lugares favoritos para la activación de este modo. Al referirnos a rivales del nuevo Kia Niro, podemos mencionar al Toyota Corolla Cross híbrido, Peugeot 3008 híbrido o el Opel Grandland híbrido. Antes de finalizar con el video queremos saludar a dos de nuestros suscriptores más leales, un abrazo para Fernando Contreras quien nos sigue desde República Dominicana y para Camilo Ibagué, y recordarles que ahora pueden ser miembros del canal y acceder a importantes beneficios. Ahora sí amigos, hemos llegado al final con todo lo que se sabe hasta el momento de esta primicia automotriz híbrida, el Kia Niro 2022. ¿Qué les parece este modelo? Me lo dejan saber en los comentarios. Me despido, no sin antes recordarles que se suscriban al canal de YouTube para que no se pierdan nuestros próximos videos. Hasta luego amigos. ¡Suscríbete!